Novelas, títulos nuevos, paquichos y regresas, todo esto y más al mejor precio con Valenthal Comic Shop, la mejor tienda de cómics del país. Búscanos en Facebook como Valenthal Comic Shop o el teléfono 7120-1898. Valenthal Comic Shop, la mejor opción para los coleccionistas. Bienvenidos a una sección más de El Coleccionable de la Semana. Como cada semana los chicos de Valenthal Comic Shop nos traen una pieza de colección súper buena. Hoy tenemos a Saúl y Aarón que nos están acompañando y que nos cuenten un poquito de la pieza que tenemos hoy. 1939, primera aparición de Batman, personaje favorito de muchos. Es un reprint que en realidad es muy interesante porque aún siendo reprint es muy raro de ver. Es un reprint buscadísimo y de ahí, obviamente nunca hay así como muchos disponibles. La verdad es algo que hay que aprovechar y que vale la pena tener en una colección. De hecho este reprint lo teníamos guardadito para una actuación especial. Y hoy que es el primer programa en Expert TV lo estamos sacando de la venta. ¡Lindos! Como dice Aarón, un reprint difícil de conseguir, muy buscado, de la serie Millenium del 2000, o sea 16 años y está en perfecto estado. Lo vamos a tirar como es el número 27 en 27 mil colones. Está súper bien, es una pieza, bueno, que todos queremos tener en nuestra colección, pero son algunos afortunados la van a tener. ¿Dónde los pueden contactar? Les reportamos Valentine Comic Shop, estamos en el Facebook o si no también en el WhatsApp 7120 y 1898. Ahí nos contactan, nos hacemos cotizaciones, tenemos cómics viejos, nuevos, de todo un poco. Ok, ya lo saben, entonces toda la información pueden meterse en el Facebook de Valentine Comic Shop y adquirir una pieza de colección como esta. Nosotros seguimos con más de The Comic Shop. ¡Gracias!